¿Qué haces Oscar? ¿Cómo estás? En el Museo de Arte Decorativo es el acto de mi incorporación formal a la Academia Argentina de Letras y que voy a dar un discurso sobre la literatura lunfarda y que me va a presentar Jorge Fernández. Ni más ni menos, como bravo de ser el amigo, vamos todavía. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que viene ahora, bueno, viene la parte número uno de Tita Merelo. Tita Merelo. Parte número uno porque... Porque vamos a seguir, sí, porque Tita tiene para... Sí, sí, tiene para hablar, para contar cosas, sí, 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 tiene mucho. Qué bueno. Bueno, el arranque es, bueno, bravísimo, ¿no? La infancia de Tita fue muy dura, muy muy dura. Tita Merelo. Es a caballos, ¿no? Como Mateos, por decir así. Sí. Pero ¿qué pasó? A los cuatro meses o seis meses del nacimiento de la bebé, el padre se muere. Y entonces empieza un drama para la madre que tiene que mantenerla y cuidarla al mismo tiempo y que no puede y, bueno, termina llevándola a un asilo. Y Tita pasa los primeros años de su vida en un asilo, solita, hasta que la mamá la va a buscar cuando tiene ocho años recién, ¿no? Pero todo duro, todo muy bravo, ¿no? A los diez años se enferma y un médico le detecta tuberculosis. Y entonces, como se hacían esas cosas que se hacían en aquella época, había un tío lejano que trabajaba en una estancia en Magdalena, en el partido de Magdalena, y la mandan a la estancia. Pero no la mandan a la estancia a descansar, a reponerse, la mandan a laburar. Y entonces labura de bollerita en la estancia. ¿Qué implicaría eso? Hacer de todo, ¿no? Desde arrancar cardos hasta ordeñar vacas, hacer girar la desnatadora, cuidar las plantaciones de cereales, preparar el mate para los peones, pisar la mazamorra, encender el fuego en la madrugada, antes de que se levanten los peones a desayunar. Bueno, pobrecita, estuvo un año y pico así hasta que pudo volver a Buenos Aires otra vez con la mamá, ¿no? Vivían en un departamento de la calle Corrientes, que todavía no era avenida, ¿no? Y es el momento en esos años, años muy bravos, de hambre, donde la pasa muy mal, donde dice que llegó a hacer cosas impensables y que no las cuenta, y anduvo por cafetines, piringundines, meneándose, bailando, por el sur de la ciudad, por la boca, por barracas, etc. Pero encuentra un señor, porque ella no ha habido en la escuela, era analfabeta completamente, y cuando tiene 15 años, un señor que era periodista de La Nación, yo te voy a enseñar a escribir, a leer y escribir, y el tipo le enseña a leer y escribir. Ella lo recordó toda la vida con mucho agradecimiento. Pero bueno, fuera de eso, tenía que trabajar, ¿no? Entonces, un día va caminando por el Teatro Avenida, y ve que hay un cartel, necesitamos chicas para un espectáculo, medianamente ligero, medianamente. Y entonces va, pide trabajo, pero le dicen debutas mañana, ¿no? Y tuvo un ensayo de una hora, y va, y debuta, y cantó mal, entró mal, bailó mal, y la rajaron. Así que, un comienzo así medio tremendo, y se presenta el Bataclan, ¿no? Que era un varieté, digamos así, que se llamaba Bataclan como el teatro de revistas de París, ¿no? Las chicas que bailaban en el Bataclan, y que ya eran coristas del Bataclan, se denominaban popularmente Bataclanas. De ahí viene la palabra Bataclana, ¿no? Y en el Bataclan, el tipo que le toma la prueba, creo que esto lo conté alguna vez acá, ¿no? Le dice, bueno, ¿vos sabés bailar? No. ¿Sabés cantar? No. ¿Sabés actuar? No. ¿Y qué sabés hacer? Nada, pero tengo 17 años. Y estas piernas, le dice Tita. Y entra, ¿no? Y entra ahí al Bataclan, empujada por el hambre, la verdad, ella lo cuenta de esa manera, empieza a trabajar ahí en algunas revistas picarescas, cantando una canción, de donde viene su nombre, finalmente, ¿no? Una canción que es Titina. Titina. Titina es un foxtrot que hizo Leo Daniderf en 1917 en Francia, poco antes de que terminara la Primera Guerra, y que se convierte en un éxito monumental en toda Europa. Le hacen letras en todos los idiomas, en polaco, en alemán, en italiano, en inglés, etc. Y viene a la Argentina donde alguien le hace una letrilla. Claro, ella nunca grabó este Titina, ¿no? Pero hay una grabación tardía de la orquesta de Enrique Rodríguez, con Omar Quiroz cantando, y la vamos a escuchar. Porque esta grabación, en esa letrita, hace alusión a calles de Buenos Aires. O sea, hicieron una traducción libre interesante, ¿no? Y eso es lo que cantaba Titita, donde está mi Titina, y de allí viene su apelativo. ¡Suscríbete al canal! 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 en la primera parte y cuando cierra su canción que es hermosa por otra parte no lo dudamos dice vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta tremendo esto está buenísimo lo de Tinta Merrill hoy dame una tandita que tenemos que meter y seguimos se dice de mí se dice de mí se dice que soy fiera que camino a los malevos que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón que parezco legisamo mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón si charlo con Luis con Pedro o con Juan hablando de mí los hombres están criticando bueno muy bien este tema no hace falta presentarlo no claro se dice de mí pero si vale la pena que digamos esto que contemos esto y que escuchemos lo que vamos a escuchar al final resulta que se dice de mí es un tema que escribió Francisco Canaro la música de Canaro con su gran socio de las comedias musicales de Buenos Aires que fue Ivo Pelay gran letrista gran dramaturgo también de cosas graciosas en general ligeras se dice de mí fue compuesta en 1943 con una letra para varón para varón ¿no? 10 años después de esto Canaro le dice a Tita te quiero por un año en un show conmigo con mi orquesta que grabemos unos discos juntos ¿no? y Tita le dice y yo quiero hacer se dice de mí y él le dice pero es para varón no, no, pero yo le cambio la letra dice Tita entonces esta letra la escribió ella a imagen y semejanza propia ¿no? eso es increíble eso es increíble yo si les parece bien la vamos a escuchar entera la próxima pero me gustaría hoy que escuchemos la versión de varón que es una versión cantada por Carlos Roldán con la propia orquesta de Canaro se dice de mí pero por un varón o sea un feo pero que él se auto percibe como que todas las minas están con él muy interesante el famoso feo con levante exactamente claro siempre hay chau chau ¡Gracias! Música Se dice de mí, se dice de mí Se dice que soy fiero, que camino en lo más levo Que si chueco y que me muevo con un aire compadrón Que parezco en negras costas, que mi napia es punta aguda Que la pinta no me ayuda y mi boca es un buzón Si miro a René, a Luisa Vivi Las chicas están hablando de mí Critican si ya la niña perdí Se fijan si voy, si vengo, si fui Se dicen que si fiero, o si el pibe no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Música Yo sé que muchas que le precian con Frank No quiere ni suspiro ni se muere cuando piensan en mi amor Y más de una se derrite sin suspiro Y se queda sin laviro resoplando como un foo Si fiero yo, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo sólo sé Que más de diez deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar, aunque rebuznar Mala fialdad que Dios me dio Mucho don Juan me la miró Y no dirán que me engrupí Porque modesto siempre fui Yo soy así Que más de diez deje de a pie Que más de diez deje de a pie Que más de diez deje de a pie Los tangos de Oscar Conde Sí, ojalá fueran mías Los tangos que trae Oscar Conde Sí, sí, claro Los que admiro en todo caso Parte de lo que voy contando y todo Lo saco de un libro de Gustavo Cabrera Que se llama Tita Merelo El mito, la mujer y el cine En el prólogo del libro Cabrera dice La historia de Tita Merelo No es la biografía de un artista Es la radiografía de un carácter Porque efectivamente Si hay algo que tuvo Tita Dentro de todas sus contradicciones Que era la primera que las admitía Es eso, un carácter No todo un carácter En los años treinta Héctor Bates en la radio Que era el primer crítico de tango Escribió un libro La primera historia del tango Le hace un reportaje a Tita Que empezaba a ser conocida Había filmado un par de películas Y se vislumbraba con posibilidades Y el tipo le dice Bueno, cuáles son tus expectativas Le dice Tita No, yo sé que cuando tenga 50 años Voy a ser la más importante actriz De la Argentina Dijo Tita Y exactamente cuando cumplió 50 años La llamaron para ser Filomena Marturano Que fue una obra que estuvo en cartel Trece meses ininterrumpidos Con un éxito descomunal Y al año siguiente En 1949 Filmó la película Se puede ver esa película Extraordinaria Extraordinaria Esto es la primera parte Del seminario Tita Merelo Sí Totalmente O sea, no sabemos cuántas clases son Pero es todos los lunes Sí Por ahora todos los lunes A las 10 y media de la noche Es el seminario Tita Merelo Pensándolo bien A cargo del profesor Oscar Conde Que mañana Bueno, va a adquirir Todavía más prestigio El que tiene Porque ingresa a la Academia Argentina de Letras Diremos de él Sí, sí ¿Cómo se denomina? ¿Un miembro del número? ¿Cómo se denomina? Sí Académico Un integrante La humildad La humildad La humildad La humildad Del académico Que no quiere Es un conde del llano Total, total Pero más del llano Que soy yo Yo vengo de Palermo Pobre No, no Espectacular Del Palermo de Fernández Absolutamente Si vivíamos al lado Claro Bueno, mañana van a estar juntos Entonces Sí, sí, sí Él me va a presentar Menos mal que me mandó Lo que va a leer Me mandó Lo leí Lo leí en un colectivo En el WhatsApp Y se emocionó Y me puse a llorar Ya se emocionó En el colectivo Ya mañana no va a llorar tanto No, mañana lo voy a leer Dos o tres veces Durante el día Así lloro en mi casa Y trato de no llorar en público Bueno, felicitaciones Oscar Muchísimas gracias Gracias Amigos Seguimos mañana Esto recién empieza Chau